Hoy en Indecopi a tu servicio, programa producido por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi. Destacaremos el rol de la mujer creativa y cómo se beneficia de las herramientas que ofrece la propiedad intelectual. Empecemos repasando las noticias más destacadas de la semana. Como parte de las celebraciones por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual, el Indecopi reconoció 12 casos de éxito de mujeres inventoras, emprendedoras y creativas que hacen un uso efectivo y se benefician de las herramientas que ofrece la propiedad intelectual para lograr sus objetivos y contribuir a acelerar la innovación y la creatividad. La ceremonia se realizó el 26 de abril y contó con la presencia de la Presidenta Ejecutiva del Indecopi, Karim Cáceres Durango, quien presentó un catálogo digital con una galería de casos emblemáticos de las mujeres que usaron exitosamente la propiedad intelectual a lo largo de la historia en Perú. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, anunció que el Día Mundial de la Propiedad Intelectual 2023 estará dedicado al tema Las Mujeres y la Propiedad Intelectual, Acelerar la Innovación y la Creatividad. En consulta pública, el Indecopi recogerá sugerencias e información para buscar soluciones que prevengan la difusión de descuentos ficticios y promuevan la transparencia en las promociones comerciales. Así, evitará que consumidores y empresas se perjudiquen con ofertas que no tendrían descuentos reales. La Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal abordará esta situación en el marco del análisis de impacto regulatorio ex-ante, que permitirá evaluar diferentes alternativas de solución, considerando los aportes de entidades públicas y privadas, asociaciones de consumidores y público en general. Los invitamos a participar hasta el 4 de mayo, escribiendo a consultas-ccd-indecopi.gob.pe o llamando al 224-7800-2501. La Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Indecopi confirmó la decisión de mantener los derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de todas las variedades de calzado, sin incluir chalas y sandalias, con la parte superior de caucho o plástico y cuero natural, originario de la República Popular China, a fin de proteger a la industria nacional. Mediante resolución, la Sala sustentó la probabilidad de repetición o continuación de dumping y daño a la rama de producción nacional, debido a las exportaciones al Perú del mencionado calzado. La presidenta ejecutiva del Indecopi, Karim Cáceres Durango, destacó el trabajo que realiza la institución con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, USPTO, con la finalidad de fortalecer el Sistema Nacional de Propiedad Intelectual y así contribuir con el crecimiento económico, social y cultural del Perú. Durante una reunión protocolar, sostenida con la agregada interina de propiedad intelectual para la región andina de la USPTO, Silvia Solís, la titular del Indecopi, agradeció este acercamiento que fortalece la cultura de respeto a la propiedad intelectual, mediante diversas actividades conjuntas como eventos, fortalecimiento de capacidades, participación de expertos, entre otros. En una jornada de fortalecimiento de la descentralización de la institución, la presidenta del Indecopi, Karim Cáceres Durango, expuso ante los 26 jefes regionales la visión y planes de trabajo para la institución en todo el país. Uno de mis principales objetivos de gestión es abocarnos más a integrar el Indecopi para lograr una verdadera descentralización, organizando recursos al tener una misma idea de los resultados que necesitamos como institución, sostuvo la máxima autoridad del Indecopi. Con ese objetivo, la titular del Indecopi, durante dos días, escuchó a los jefes regionales reunidos en la sede central del Indecopi, quienes informaron las diversas acciones que realizan sus oficinas en bien de la ciudadanía, con una mirada intercultural, inclusiva y articulada, así como sus proyectos. Continuando con el programa, pasamos a nuestra entrevista central. Nuestra invitada de hoy es Zoraida Arias, representante de la Dirección de Derecho de Autor del Indecopi, quien nos contará el importante rol de la mujer peruana en la innovación y la creatividad, en el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero antes, conoceremos las historias de la actriz y autora Vanessa Saba, la inventora Silvia Ponce y la ingeniera y pescadora artesanal Karin Abenzur, en el marco de la campaña promovida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, Las Mujeres y la Propiedad Intelectual, Acelerar la Innovación y Creatividad. Mi mente cada vez piensa más en escribir, no en dejar de actuar, pero sí me está suponiendo una cosa a la que quisiera dedicarle bastante tiempo. Cuando sea mayor de lo que soy ahora, más grande y vea para atrás, ya no voy a decir quería escribir y no lo hice. Cuando lo registras, hay como una sensación de satisfacción, es como si se volviera concreto, es lo que salió de mi cabeza y yo lo escribí, es un derecho en realidad, resulta muy satisfactorio. No solamente supone una seguridad para uno mismo, hay productoras, instituciones que no te reciben tu material a menos que esté inscrito. Siempre que he ido a Indecopi o he hecho estos procesos, siempre me he sentido apoyada, guiadas, muy amables, te hacen el trámite muy fácil, diciendo que es un lugar donde te respetan el trabajo de las personas, de verdad. Si uno tiene un sueño, merece ese sueño, por lo menos darle la oportunidad y saber que tienes una herramienta que te está protegiendo. Todo lo que yo he escrito, siempre tuve muy presente que debía ser registrado y es gracias a que está registrado que yo todavía puedo percibir alguna regalía, me ha servido muchísimo todos los registros que he hecho. Siempre he sentido, desde que empecé a escribir a Indecopi como un aliado absoluto y siempre he sentido cuando he ido a registrar cosas, he ido a hacer una consulta, siento que es una institución muy seria, muy profesional y la siento como aliado. No puedo creer, es una gran palabra, en la propia intelectualidad, sí, totalmente. Protege tu creatividad, registra tu obra. Mi nombre es Silvia Ponce Álvarez, soy docente e investigadora de la Universidad de Lima. El premio Patente Verde 2022 lo gané con unas pellets hechas a base de conchas de abanico y langostinos. La utilización sería para remover los metales pesados del agua. Con esa patente gané los otros dos premios. El de Inventora Peruana y el Premio General de Patentes de Indecopi. Bueno, las investigaciones que vengo desarrollando y los que desarrollan otros investigadores es muy importante que se proteja mediante una patente. No solamente el proteger esto, sino también resulta beneficioso para el mismo investigador, porque se puede equivaler a un artículo científico también. Mucha gente tiene algunos miedos porque cree que resulta ser muy engorroso, tarda muchos años. Mi experiencia personal con el Indecopi ha sido realmente increíble. Yo tengo patentes que se han aprobado en muy corto tiempo. Si uno pone las cosas muy claras, el documento va a seguir su camino de forma más ágil. El Indecopi para mí es una entidad aliada. Ellas nos proponen soluciones para que nuestro documento termine siendo patentado. Lo que me encanta a mí de cuando uno envía su solicitud de patente es que los revisores hacen un estudio completo. Buscan patentes, no solamente nacionales, sino a nivel mundial. Yo soy una mujer de mar, soy ingeniera pesquera, egresada de la Universidad Agraria. Desde la primera vez que entré a pescar me enamoré del mar y decidí crear un camino marino. Porque el contacto con la naturaleza me da un bienestar y hace que yo pueda tener más ganas de seguir trabajando en un ambiente que está dominado por hombres. Canine Go Fish empieza como un emprendimiento. Pero nuestra idea es tener una sostenibilidad ambiental y hacer una pesquería diferente. Yo quiero hacer una revolución del consumo responsable a base de productos de la pesca artesanal. Muchas personas venden pescado, pero que vendan especies que no sean sobreexplotadas. Soy la única en el Perú. Ese es mi diferencial y ese es mi compromiso ambiental como pescador artesanal y como ingeniera pesquera. Que una vez me llamaron, que estaban en el mercado central y estaban ofreciendo las bolsas con mi marca, Canine Go Fish. Y me fui a Indecopi, me indicaron cómo uno tiene que proteger su marca. Y hace ya tres años, mi empresa tiene la protección de Indecopi, que me permite trabajar con tranquilidad sabiendo que no me van a copiar. Pero yo quiero más. Mi sueño es ser un ejemplo de clase mundial de pesca responsable y sostenible. Porque las mujeres en Perú sí podemos pescar. Indecopi es ahora mi aliado, mi marca está protegida. Protege tu sueño. Registra tu marca. Hola amigos de Indecopi a tu servicio. Mi nombre es Soray Darias López, representante de la Dirección de Derecho de Autor. El día de hoy, vamos a conocer las diversas actividades a realizarse por el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Así como la gran labor que desarrolla la mujer en la innovación y creatividad. Por supuesto que sí, nosotros podemos vivir de nuestra creatividad. Por ejemplo, en los últimos tres años hemos vivido, desafortunadamente, una experiencia que pocos o inesperadamente hemos pasado. Y en ese sentido, nosotros los peruanos hemos sido considerados a nivel de Latinoamérica grandes creadores. La necesidad nos ha hecho que nosotros seamos grandes emprendedores. ¿Y qué es lo que encontramos en el emprendimiento? Creación. Creación e innovación. Y para aprender de ello, es muy importante que nosotros primero reconozcamos dónde encontramos estas creaciones. Efectivamente, podamos identificar esta innovación y esta creación. Y luego de ello, poderlo proteger. En el año 2019, nosotros tuvimos el Decreto Supremo que estableció la Política Nacional de Igualdad de Género. En ese sentido, las diversas instituciones del gobierno fueron llamadas a convocar y establecer diversas herramientas para que la mujer pueda tener una mayor participación en el gobierno en general y las diversas actividades. En ese sentido, las instituciones como el INDECOPI promovemos diversas actividades, como pueden ser la difusión, la comunicación, la participación y, sobre todo, llegar al sector de las mujeres para que, a su vez, ellas puedan lograr una participación activa en todo el sector de creación e innovación. Y hoy en día, las mujeres se van dando cuenta de lo gratificante que pueden ser reconocer su creatividad e innovación y, sobre todo, lo importante que es para ellas sentirse visibles ante la sociedad por la labor que vienen desarrollando. Y ahora es momento de atender una consulta de nuestra audiencia. ¿Cuántas mujeres han solicitado el registro de sus obras en el INDECOPI en los últimos tres años? ¿Y qué datos estadísticos pueden compartirnos? En el año 2020, hemos tenido la oportunidad de recibir 500 solicitudes de registros por mujeres. En el año 2021, hemos tenido la oportunidad de recibir solicitudes ascendentes a 1,500 registros. Y en el año 2022, hemos atendido 3,080 solicitudes de registros realizados por mujeres. Esto nos permite y nos da a conocer que, efectivamente, al día de hoy, la cantidad de registros va en aumento y las mujeres tienen mayor participación en nuestros servicios que estamos brindando como institución. Y ahora nos llega una pregunta por nuestras redes sociales. Dentro de las obras que podemos registrar, tenemos a las obras literarias, las obras artísticas, las obras audiovisuales. También podemos encontrar a los programas de ordenador, entre otros. Así mismo, es importante conocer que nosotros podemos registrar estas obras a través de diversas plataformas. Como por ejemplo, tenemos la plataforma virtual, donde podemos registrar todas las obras protegidas por el derecho de autor. Dentro de los costos, estos ascienden a 195.25 hasta 1,200 aproximadamente para las obras de colección. Así es, el Perú es uno de los 17 países miembros de esta red. En ese sentido, nuestra oficina, a través de la Dirección de Derechos de Autor, realizamos y propulsamos diversas actividades en pro de la innovación y creatividad. De otro lado, como oficina, realizamos intercambios de conocimientos y experiencias con otras oficinas a nivel regional. Asimismo, damos a conocer los diversos casos de éxito que el día de hoy tenemos como país. Conoce los servicios que el Indecopy pone a disposición de todos los peruanos. El reclama virtual es una herramienta digital disponible para todas las personas que quieran presentar sus reclamos a nivel nacional. Para ingresar al reclama virtual, podrás acceder a enlinea.indecopy.gov.p Hemos identificado tres grandes sectores. Sector bancario y financiero. Sector transporte y colegios. En el sector otros, recuerda que también podrás presentar tus reclamos sobre el sector inmobiliario, sector turístico, entre otras materias. Funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, y se caracteriza por ser un formulario de fácil uso, amigable y gratuito. Al presentar tu reclamo, gestionaremos el mismo haciendo uso de la mediación y conciliación, procurando la búsqueda de una solución. Puedes hacerlo desde cualquier lugar donde te encuentres, a fin de facilitar el registro de sus casos en materia de consumo. El Centro de Información y Documentación del Indecopy es la única biblioteca pública a nivel nacional que brinda información especializada en las áreas de propiedad intelectual, defensa de la competencia, derecho concursal, eliminación de barreras burocráticas, dumping y subsidios y protección al consumidor. Los servicios están dados en dos formas. El servicio de información virtual, a través de Pregúntale al Bibliotecario, que es una forma de ingreso desde la biblioteca virtual, se ingresa a la consulta y nosotros inmediatamente estamos dando las respuestas entre 24 y 48 horas, dependiendo la complejidad del tema. La otra consulta puede ser por teléfono, por correo electrónico y también dentro de la sección del repositorio institucional tenemos un área de contáctenos. El presencial, con la sala de lectura, brindamos servicios de infobúsqueda, que es una investigación bibliográfica sobre temas solicitados y se le hace la entrega de una relación de referencias bibliográficas que pueden ser consultadas a texto completo en el caso de material digital y en el caso de material impreso se le podría brindar el índice de la publicación. Los emprendedores sueñan, pero no viven dentro de un mundo de fantasía. Con sus decisiones, hacen realidad sus sueños. El Perú es un país de emprendedores, soñadores como tú, que afrontan con coraje y entusiasmo retos diariamente. Por ti, por los ciudadanos y ciudadanas que con un empuje van para adelante y construyen su futuro y el de sus familias y saben que su marca les da identidad y la diferencia de la competencia. Indecopy presenta Protege tu sueño, registra tu marca. Una campaña creada para ayudarte a proteger el activo más valioso de tu empresa, para que así puedas seguir haciendo tu sueño realidad. Porque registrar tu marca es la mejor decisión como emprendedor. Gracias por sintonizar Indecopy a tu servicio. Te esperamos el siguiente jueves desde el mediodía a través de la agencia andina de noticias y el Facebook del Indecopy oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!